Al fin, al fin, ya está aquí, el evento de Halloween 2022 ya está disponible en el juego de los Simpsons y trae consigo muchos artículos y caramelos. La ciudad de Springfield se prepara para la celebración anual de Halloween por lo que los ciudadanos ya buscan y se pelean por conseguir decoraciones y los mejores disfraces para el evento. Parece viernes negro. Es el momento de unirte al resto de jugadores y disfrutar de esta nueva aventura en la ciudad que estará disponible hasta el 16 de noviembre. Ya lo sabes, ahí nos vemos.